Buenos días a todos, y una vez más es un placer poder contar con la participación de una excelente profesional, la doctora María Luisa Martínez Rías, y además es un placer para mí presentarla, puesto que nos conocemos ya desde hace muchos años. Bueno, yo si tuviera que decir a María Luisa, la definiría como una luchadora, luchadora por muchos motivos, pero fundamentalmente desde el punto de vista científico, porque ha estado, ella organizó, desarrolló y ha mantenido este centro de malformaciones genéticas, que es un centro no oficial, y eso quiere decir que ha tenido que estar luchando con múltiples administraciones a lo largo de todos estos años, como con los gobiernos de Felipe González, con los gobiernos de Andal, con los gobiernos de Zapatero, y ahora, justamente, tenemos que tener que pelear naturalmente con el gobierno de Rancos para conseguir mantener la financiación, y no solamente han sido financiación, sino también incluso localización, porque ha tenido que estar peleando por tener una ubicación en este centro. Además de ello, ha sido una persona capaz de aglutinar en torno a este proyecto del estudio de las malformaciones congénitas a una gran cantidad de profesionales pediatras y neonatólogos de múltiples hospitales de toda España, con el objetivo final de llegar a tratar de identificar o contribuir a identificar las causas de las malformaciones de los niños. De manera que, en ese sentido, pues lo digo que es una adversadora. Y desde el punto de vista científico, pues simplemente decir que es doctora en Biología por la Complutense, que es profesora también de la Facultad de la Complutense, también de Madrid, que ha escrito multitud de publicaciones en las mejores revistas, que ha sido investigada en múltiples proyectos nacionales e internacionales, y bueno, pues es un gran último currículum que yo creo que va a poner de manifiesto para que vayáis poniendo su trabajo de estos años. Muchas gracias, María Luisa, por venir. Gracias a ti. Bueno, es amigo, o sea que ya con eso lo digo todo, es exagerado y es amigo. Lo importante no es lo que uno ha hecho, sino lo que yo muestre ahora y que, pues, os sea de utilidad. Y tengo un título inmenso que tendría que necesitar, pues, no sé, un año entero, por lo menos, para deciros algo interesante. Y dudé mucho de cómo hacer la presentación, de tal manera que al final decidí qué es lo que quiero transmitir de verdad. Y lo que quiero transmitir de verdad es lo que yo considero que es más importante y es que, primero, convenceros de que no existe especificidad causal en las alteraciones del desarrollo prenatal. De tal manera que una alteración del desarrollo conlleva que sea múltiples causas. Por ejemplo, la espina bífida. La espina bífida se puede producir por un defecto de la metilación de una de las enzimas que participan ahí, puede ser porque tenga una anomalía cromosómica estructural, puede ser porque tenga la madre que tomó ácido valproico y le produjo espina bífida, es decir, puede ser de muchas causas. Pero, por el contrario, una sola causa puede producir multitud de defectos congénitos también. De tal manera que una causa va a dar lugar a un cuadro polimalformativo que no va a ser nunca igual en todos los niños que tienen la misma causa. Con lo cual, va a ser imposible que veamos un niño con una alteración y digamos la causa es esta, porque no existe especificidad. Y esto nos complica mucho la vida y nos lo va a complicar mucho más con las nuevas tecnologías. Pero en todo este lío es importante también no solo aceptar que no existe causa-efecto, que no existe nada patonomónico, sino que es muy importante reconocer los tipos de alteraciones del desarrollo que existen y cuándo se producen esos tipos de alteraciones del desarrollo. Y lo vais a entender muy bien con algunos ejemplos que os voy a poner. Pero os diré que después de este pensamiento hice cómo sería la presentación. La presentación la he separado en mostraros la importancia de los conocimientos dismorfológicos para la aplicación e interpretación de las causas, que en definitiva cualquier estudio sobre alteraciones del desarrollo prenatal está encaminado a averiguar causas y por tanto procurar la prevención o paliar lo máximo posible el efecto de la alteración que se ha producido. Por tanto, eso es importante. Luego vamos a hacer un breve resumen de los tipos de causas que conocemos y lo que nos están aportando la evolución de las técnicas de causa genética, cómo estamos avanzando muchísimo en identificar causas de las alteraciones del desarrollo que son de origen genético. Vamos a hablar un poco de la complejidad estructural del genoma y su interpretación porque hoy día sabemos bastante, cada día más, de esto y también nos puede complicar la existencia a la hora de interpretar en un caso concreto. Y luego una pequeña conclusión general de todo lo que he dicho. Y vamos a comenzar por la importancia de los conocimientos de la morfogénesis. Cuando hablamos, yo he hablado ya de malformaciones y defectos y no son iguales, no es que haya utilizado palabras sinónimas, es que son distintos. Cuando hablamos de malformaciones, hablamos de errores de la morfogénesis, es decir, la morfogénesis es la génesis de la forma. Si la forma no se hace bien, será una malformación. ¿Y eso cuándo ocurre? Ocurre en el proceso de morfogénesis. Y esas serían las auténticas malformaciones, es decir, aquellas que se producen durante el periodo de la formación de todas las estructuras corporales de lo que va a ser el futuro hijo. Pero luego tenemos otras alteraciones que se llaman, bueno, esto es un anglicismo, disrupciones, en realidad se trata de destrucción, más o menos. Una destrucción, vamos a tener una deformación y vamos a tener las displasias. Y todos estos son también alteraciones físicas, alteraciones que afectan a la forma de los distintos órganos. Y sin embargo, no son malformaciones. Y además, no se producen en el mismo periodo. Con lo cual, es muy importante no confundirlas, porque si estamos relacionando causa-efecto, tenemos que saber demostrar que la causa actuó en el momento en que se estaba formando esa determinada alteración. Pero si la causa actúa en un momento, digamos, segundo mes, y la malformación se produce en el periodo fetal, esa malformación no es malformación. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora, de un modo con ejemplos que yo creo que os va a quedar claro. En definitiva, todas las malformaciones que afectan a la estructura de los distintos componentes orgánicos son malformaciones mayores, en general. Y estas se producen, como he dicho antes, en el periodo de la morfogénesis. Ese periodo va, y cada día lo demuestra más la epigenética, prácticamente desde la primera división del cigoto. Desde la primera división del cigoto ya hay diferenciación. Por tanto, desde ese momento hasta la octava semana de gestación, y la octava semana de gestación son diez semanas contando desde el primer día de la última regla, por tanto, podemos hablar de amenorrea o podemos hablar de gestación. Pero lo que es el desarrollo son ocho semanas de gestación desde quince días después de la primera regla. Este embrión que tenemos aquí tiene cuatro semanas y están ya esbozados todos los futuros órganos, es decir, todos los primordios de los futuros órganos. Por tanto, ya ha habido diferenciación celular, se han movido las células, ya hay mucha diferenciación ahí. Por tanto, errores en este momento van a ser múltiples y graves. En este momento tenemos ya cinco semanas y media. Mirad, estos de aquí son los futuros ventrículos, y aquí tenemos ya el cuarto ventrículo, y mirad el desarrollo del sistema circulatorio, que aquí es simplemente lo que estamos viendo en rojo, es decir, hay una diferenciación. Y a la octava semana tenemos ya una persona en pequeño, todos los órganos están estructurados, y ya a partir de la octava semana, hasta la treinta, hemos tenido ocho semanas para que eso se forme, que es muy difícil de una célula que se forme una persona en pequeño. Y sin embargo necesitamos treinta semanas para que todos esos órganos crezcan, maduren y adquieran la función, que no es algo poco importante, porque podemos tener un niño perfectamente formado con un desarrollo del sistema nervioso central enormemente malo y un retraso mental profundo, con lo cual no hemos hecho nada bueno. Bien, pues a partir de ahí se pueden producir malformaciones de todo tipo. Pueden ser más o menos graves, como esta polidactilia, pueden ser muy graves, como una alteración de la línea media cerebral, que va desde la ciclopia hasta una oloposencefalia grave, o hasta un simple diente incisivo central único, que sería una mínima expresión de esa alteración de la división del cerebro. Puede ser también distintos tipos de labios leporinos, la espina bífida, un teratoma sacrococigio, ausencia de parte de las extremidades, o esta gran alteración que es muy precoz, que como os dais cuenta tiene una alteración enorme de la segmentación y del crecimiento de los huesos largos, pero es que tiene afectación de todos los órganos. O sea, que fue una alteración grave que se produjo en el periodo donde estaban formando los esbozos de todos los miembros. Bien, desde la semana 9 a la 38, como ya os he dicho, es el periodo de crecimiento, pero también se pueden producir alteraciones, por ejemplo, dismorfias faciales, por ejemplo, cráneos faciales, y luego veremos por qué, alteraciones funcionales, y ni siquiera en ese momento podemos establecer en una especificidad causa-efecto. Bien, visto ya lo que son las malformaciones, ¿qué hacemos con el resto? ¿Qué son el resto? Bueno, pues el resto, estas a veces son muy difíciles de distinguir de los errores de la morfogénesis. Es decir, vamos a encontrar niños que aparentemente tienen un órgano mal formado, y tenemos que identificar que ese órgano es una malformación que ocurrió en estos periodos, o una alteración que se produjo posteriormente durante el desarrollo. Es difícil, pero se producen, sabemos positivamente, que se producen después de la organogénesis, después de la morfogénesis. Por tanto, durante el periodo fetal, y eso es muy importante. Y en este periodo fetal, pues, ¿cómo se puede dar lugar a esas alteraciones? Vamos a ir viendo algunos ejemplos. La disrupción, ya os he dicho que era una destrucción, por tanto, para que algo se destruya, tiene que haber antes que sea una formación completa. Bueno, pues mirad, ¿qué puede producir un proceso vascular? Este es un recién nacido que vemos que tiene necrosada toda la parte final de esta mano. Aquí lo que se produjo fue una alteración de la vascularización pequeña y todos los sitios donde no llegue sangre se necrosan y se caen. Esto ocurrió muy al final del embarazo, con lo cual lo tenemos necrosado, pero no ha dado tiempo a que se caiga. Si esa alteración vascular se hubiera producido al principio del periodo fetal, ese niño hubiera nacido con una amputación aquí, sin restos de necrosis, y nos costaría mucho distinguirla de si ha sido una malformación o si ha sido una disrupción. Hay que tener mucha experiencia y hay muchas características que nos pueden inducir, pero que ese sería un punto importante. Se puede producir por bridas amnióticas. El amnios, con relativa frecuencia, en algunos embarazos forma unas bridas, que son bridas del amnios, que cuando el ecografista lo ve, hace un seguimiento muy continuo, porque si el feto se enreda en esas fibras, como se mueve y se tiene que mover, por lo que luego veremos, pues esa fibra, aquí tenemos una que casi amputa este brazo, pero es que además este niño se enganchó aquí con la boca y al engancharse por la boca se rompe por la zona donde se cerró el embrión, que son las de menos resistencia. Por tanto, se destruye toda esta parte y se enrolló también la cabeza, con lo cual el cerebro se queda fuera y se destruye también. Es decir, las bridas amnióticas pueden ser una destrucción total o simplemente no pasar nada, porque si no se enreda, o se enreda poco, pues a lo mejor tiene una marca, pero una marca ya nos da idea de que ha habido ahí una brida que ha podido interrumpirlo. Aquí tenemos unas bridas donde, en este caso, fijaros que este pie apenas se... bueno, no se llegó a caer. De hecho, la radiografía muestra el hueso también con la misma constricción y, sin embargo, sí que destruyo los dedos del otro pie. Y aquí sí que queda, no se ve porque hay mucha luz, pero aquí sí que veis como una zona de necrosis que, aparte de la marca en el pie, nos da idea de que eso ha ocurrido posteriormente. Por último, puede ser la temperatura. La temperatura es tremenda. Afecta los gametos, sobre todo el hombre, afecta al desarrollo porque la temperatura alta coagula la sangre, es decir, altera las proteínas superficiales, la sangre se hace densa, como estáis viendo aquí, se va haciendo densa y deja de fluir. ¿Y qué es lo primero que deja de recibir la sangre? Las partes distales. Con lo cual, esas partes distales se necrosan y se caen. Esta es una historia muy importante porque fue una madre, lo publicamos hace unos años, que tuvo 40 grados, tuvo una subida de temperatura muy grande y estuvo cuatro días con esa temperatura muy alta, estaba de 23 semanas. Pero como no podía tomar medicamentos porque estaba embarazada, cosa que es un disparate en la actualidad, bueno, pues no tomó nada. Se le pasó la fiebre y a la semana siguiente tuvo este parto prematuro con este niño donde veis toda la alteración vascular que tiene. Si esa señora se hubiera tomado un paracetamol a dosis terapéuticas, probablemente ese niño hubiera nacido sano. O sea, que imaginar lo importante que es ir viendo factores que tienen interrupciones, que tienen afectación al desarrollo. En definitiva, cualquier factor que altere el flujo sanguíneo, que puede ser por causa materna, por ejemplo, trombosis, porque tenga problemas de coagulación, que pueden ser trombosis placentarias, que pueden ser trombosis fetales, porque también tenga alteraciones genéticas como su madre. Pero, en definitiva, todo lugar donde no llegue la sangre se va a necrosar. Por tanto, esa sería la causa final, la falta de riesgo sanguíneo de las destrucciones o disrupciones. Y otro aspecto muy importante son las deformaciones. Cualquier agente que altere los movimientos fetales va a dar lugar a una alteración importantísima en el desarrollo, porque el feto tiene que moverse. Y tiene que moverse y tiene que chuparse el dedo, porque esto modela el paladar, pero además, al mismo tiempo, traga. Y al tragar, consigue que se vaya formando bien el digestivo, que se vaya formando bien el urinario, porque tiene que orinar el líquido agniótico, y que además los pulmones se desarrollen. Porque al tragar el pulmón se llena de líquido agniótico y luego se vacía, y adquiere la posibilidad de distenderse y contraerse. Porque si eso no ocurre, habrá hipoplasia pulmonar. Por lo tanto, fijaros estos casos. Este pie zambo, por ejemplo, puede ser una deformación, porque por la razón que fuera el pie quedara así, contra alguna parte del útero, no se moviera y se queda así. Pero cuando nace, va a tener alteración de los huesos del carpo, o del tarso, perdón. ¿Por qué? Porque no se ha movido y esos huesos no han crecido bien. Pero puede ser una malformación, porque puede ser una alteración de la forma de los huesos del tarso o del metatarso. Con lo cual, a veces es muy difícil, y sin embargo, el riesgo para la descendencia es completamente distinto en muchos casos. Y luego, fijaros que aparte de poder ponerse alteraciones pulmonares, alteraciones craneofaciales, lusaciones de rodillas, es decir, lo que no se mueve no se articula. Con lo cual, todas las artroriposis antiguas que se hablaba, todas las artroriposis son falta de movilidad. Son consecuencias de una falta de movilidad. Y ahora os voy a poner unos ejemplos para que veáis la importancia que tiene el reconocer estos cuadros. Aquí tenemos todos estos niños que, como veis, tienen un cuadro de inmovilidad fetal. Es decir, tienen constructuras, tienen la cabeza un poco deformada, son niños que tienen como una desnutrición, es decir, son muy flaquitos, y por tanto decimos, ah, es una inmovilidad. Eso ha ocurrido durante el embarazo, en la parte final, en el periodo fetal. Pues mirar, cuando miramos las causas, porque una inmovilidad puede tener multitud de causas nuevamente también. Y este primero es una distrofia miotónica. Este es una atrofia muscular espinal. Este es miopatía mitocondrial. Este es mioplasia congénita. Este es miastenia gravis materna. Y este es por friebre materna precoz durante el primer trimestre del embarazo que produce graves defectos en el sistema nervioso central, con lo cual luego el feto no se mueve. Aquí tenemos desde no riesgo, puesto que son factores ambientales y, por tanto, prevenibles, hasta recesivos y dominantes e incluso 100% de riesgo por la miopatía mitocondrial. Con lo cual, el hecho de que tengamos un cuadro clínico que, digamos, es un niño con deformaciones por inmovilidad, no estamos dando ningún diagnóstico. No sabemos cuál es el riesgo de descendencia, porque puede ser cero o puede ser 100%. Por tanto, esto es importante a la hora de calibrar qué tipo de análisis tengo que hacer para saber cuál es la causa de estos niños. Las displasias son alteraciones de la histogénesis. Por tanto, se producen en cualquier momento del embarazo. Y eso no significa que se vean en el momento del nacimiento, porque si es muy grave, como puede ser, por ejemplo, un anismo tanatofórico, pues se ve en el momento del nacimiento. Pero puede ser una displasia esquelética evolutiva, que el niño nace perfectamente, se va a su casa perfectamente, los primeros años crece perfectamente y, de repente, empieza a unir las rodillas, se empieza a arrugar y tiene un síndrome que se llama Digimertur-Clausen, que es un síndrome que tiene una degeneración porque tiene una alteración histológica muy grave y se mueren por hipoplasia pulmonar. Las costillas se van aplastando y se mueren por hipoplasia pulmonar. Por tanto, vemos que esto es importante. Los tipos de presentación clínica también son muy importantes. El niño puede tener muchas cantidades o una sola. El niño puede tener solo cardiopatía congénita, entonces tiene un defecto, sin más. Pero puede tener un cuadro polimalformativo. Y entre estos cuadros polimalformativos tenemos que reconocer los síndromes que ya se conocen, los síndromes que ya podemos identificar clínicamente e incluso causalmente, cromosómicos, algunos genéticos, etc. Pero también vamos a encontrar otro grupo muy importante, que es un aislado con múltiples defectos. ¿Y esto qué significa? Pues mirad, este niño tiene varios defectos. Tiene retrosnatia, como podéis ver ahí, lo que parece que las orejas son bajas, pero en realidad es que tiene una retrosnatia importante, es decir, muy corta la mandíbula. Tiene una macroglosia, aquí tiene la boca cerrada, pero generalmente la boca no le cabe la lengua, con lo cual da la sensación de que tiene la macroglosia. Tiene fisura del paladar. Pero este niño no tiene tres tipos de defectos. Tiene una sola alteración del desarrollo. Y la única alteración del desarrollo que tiene es la retrosnatia, porque tiene una hipoplasia mandibular como esto. Pero, ¿qué causa tiene la hipoplasia mandibular? Eso es múltiple de nuevo. Pero fijaros que me podríais preguntar, bueno, este se llama actualmente secuencia de piel Robén. Los más antiguos ya sabemos que antiguamente se le llamaba síndrome de piel Robén, que en realidad no es un síndrome. Me preguntáis, bueno, ¿y el fisura del paladar no es una alteración del desarrollo? ¿No es una malformación? Pues veréis en este caso que no. Esta es la formación del paladar normal que se cierra de la parte de la premaxila hacia atrás como si fuese una cremallera. Cuando hay una alteración, es decir, una malformación del cierre de ese paladar, este sería el cierre normal que tenemos aquí, cuando hay una alteración tenemos este paladar que en un momento determinado deja de cerrarse y lo tenemos en forma de V, invertida. Pero si tenemos una retrosnatia, como esta que teníamos ahí, la lengua ocupa toda la cavidad bucal, porque la mandíbula es muy pequeña y no puede moverse bien, con lo cual cuando se cierra el paladar se encuentra el impedimento físico de la lengua y al encontrarse el impedimento físico de la lengua ese paladar no se fusiona. Y al no fusionarse se queda en forma de U, invertida. Y eso nos permite, en este caso, saber si es una malformación o no. Aquí tenéis uno, esta es una malformación congénita del cierre del paladar y aquí veis cómo es redondo y es un defecto porque tiene una micro retrosnatia, que es el niño que os acabo de mostrar antes. Este es un ejemplo más para que veáis que el niño con múltiples defectos puede también no tener nada más que una alteración del desarrollo. Este niño, como veis ahí, tiene una distensión abdominal, una criptorquidia, displasia renal, ausencia o hipoplasia. Aquí tiene una gran hipoplasia de los miembros inferiores, tiene una secuencia de oligohidramnios, tiene todo aplastado y tiene todas las alteraciones con las contracturas. Tiene una hipoplasia pulmonar, que lo veis ahí también en la foto. Y en realidad este niño tiene simplemente una alteración, que es una obstrucción uretral. En un momento se produjeron valvas en la uretra o se produjo algo que interrumpió, que puede ser malformativo o no, pero interrumpe la uretra. ¿Qué pasa entonces? Que al tener la uretra obstruida, la vejiga acumula la orina y al acumular la orina va creciendo, se va hinchando, es como si hinchamos un globo de agua, se va hinchando. Y al hincharse, lo que va teniendo es, como no orina, una secuencia de oligohidramnios y, por tanto, hipoplasia pulmonar, va a tener hipertrofia de la pared abdominal, va a tener distensión abdominal, que la vemos ahí, va a dar lugar a la cristo-orquídea porque presiona en la parte de abajo e impide que los testículos puedan bajar a la uretra. Los testículos, los ojos, los gámenes... Bueno, ya sabes lo que quiero decir. Deficiencia de la musculatura abdominal. Cuando el abdomen se ha distendido tanto, ya no tiene capacidad de retracción. Y eso lo vamos a ver porque puede ocurrir también, bueno, los hidrouréteres, porque el líquido va subiendo por los ureteres y puede afectar a los riñones, produciendo una displasia renal, que lo tenéis aquí. Y, además, el hecho de que la vejiga tenga tanto líquido impide la rotación normal del intestino, con lo cual va a tener también alteraciones de rotación intestinal y del colon. Y, también, compresión de los vasos ilíacos. Y si comprime los vasos ilíacos, las extremidades se quedan con falta de riego, se quedan hipoplásicas e, incluso, nosotros tenemos algún caso en que la extremidad inferior nació amputada. Además, puede ocurrir que tenga ilíaco persistente o no. Pero, a veces, si pierde el líquido por el huraco, se va a producir un exceso de piel abdominal, porque pierde el líquido y la piel, como ya no puede retraerse, se queda flácida, que es lo que, antiguamente, se llamaba el síndrome de Prunbeli. Es decir, el síndrome de la tripa, como de asa, de... de... fresa, no, de... de pasa, es ciruelas pasas, exactamente. Bueno, aquí veis la distensión, mejor todavía, aquí veis la vejiga, aquí veis los uréteres y los riñones, que tienen alteración microscópica y macroscópica de los riñones como consecuencia de eso. Si ese niño no lo tenemos bien estudiado, vamos a tener un poli mal formado y vamos a intentar buscar un gen que explique todo lo que tiene ese niño y, realmente, lo que hay que buscar es la causa de la obstrucción uretral. Es decir, es muy importante saber, definir cuál es el cuadro clínico mal formativo o deformativo o bien de rasgos menores, que los vamos a ver muy deprisa ahora mismo. Los rasgos faciales son cuantitativos y requieren medidas, aunque las medidas se hacen de ojo, pero, bueno, en realidad se ve bien. Y, por ejemplo, son medidas distancias de las diferentes partes de los ojos, de la longitud y anchura de la nariz, de la altura de la nariz, de la longitud del filtro, el grosor de los labios, el tamaño de la boca, el tamaño del cráneo y el tamaño mandibular, porque todo esto confiere caras distintas. Y, un ejemplo, tenemos un recién nacido que, mirad, tiene el labio muy largo, el labio superior muy largo, está borrada la parte de arriba del labio, tiene una nariz corta, tiene una anchura ahí que es mayor de la distancia intercantal, la distancia de las pupilas y la distancia exterior, tiene que decir, no, si tiene macro, si tiene, lo estoy yo y buena, hiperterrorismo o hipotelorismo. Y luego, la forma de la cabeza, pero la cabeza puede parecer que tiene microcefalia, pero lo que tiene es una turricefalia, depende de cómo midamos, vamos a tener una cosa u otra. Por tanto, cuando en un recién nacido concurren toda esta serie de cosas, como que tenemos que sospechar, pero fijaros la dificultad. La dificultad es que todos los rasgos que os he contado aquí y los que os voy a decir después cualitativos son poblacionales. Si yo mido los ojos, la distancia intercantal de los ojos de todos los que estamos aquí es una curva de Gauss. Va a haber unos que están con muy distancia, ojos muy separados, más hipertelóricos y otros más hipotelóricos y la mayoría entre la media. Por tanto, si medimos las narices pasa exactamente igual, si medimos la distancia de los labios, también. Muchos tenemos los labios borrados, otros no, pero eso es poblacional. Entre la dismorfia y la fealdad hay una línea. Es verdad. Hay niños que nacen y cuando miras a los padres, dices, pues del padre ha recogido todo esto y de la madre ha recogido todo esto. Pero bueno, la acumulación, si va con bajo peso para edad gestacional, ahí ya tenemos que sospechar, porque el bajo peso con edad gestacional es una malformación congénita. Hoy día se considera que es una alteración producida por un fallo en la multiplicación celular. Por tanto, si tiene rasgos dismórficos, hay que mirar siempre a los padres, eso lo digo aquí ahora, porque puede ser eso, pero ese niño hay que seguirlo. Antes de asustar a los padres y a todo eso, hay que hacer un seguimiento para ver cómo las adquisiciones son. Pero en cuanto haya un fallo de alguna de las adquisiciones, hay que empezar a pensar ya en hacer un diagnóstico al menos citogenético y empezar por todo el proceso de las posibles alteraciones genéticas. Luego tenemos cualitativas casi, porque se dicen de ojo también, hipoplasia mediofacial, lo tenéis en esta niña que tenemos aquí, hipoplasia de los arcos superciliares, la forma de la cara, la forma de la boca, leve asimetría facial, retronatia y micronatia. Esta es una señora de la población general, por tanto, tiene una retronatia importante. Epicantus y epicantus inversus, puntos de crecimiento del pelo, remolinos del pelo. Los remolinos del pelo están muy relacionados con el sistema nervioso central y muchas veces, cuando hay alteraciones del cerebro, hay también alteraciones de los estos. Pero bueno, son nuevamente rasgos poblacionales, lo cual estamos otra vez en el sitio de antes. Aunque, en estos casos, algunos, por su frecuencia en algunos síndromes y por su extrema forma de presentación, nos dan pautas. Por ejemplo, este niño que tiene unos ojos muy separados, tiene un hipertelorismo, que tiene unos rasgos dismórficos y además tiene lo que se llama el escroto en forma de bufanda, por tanto, tiene un síndrome de asco. Pero ya la cara nos va diciendo que hay algo. O bien este otro, que tiene ese gesto de forma de silbido de la boca, que es un síndrome de Freeman-Seldon. Si vemos eso y otros rasgos dismórficos y esto, bueno, ahí tenemos ya una pauta. Pero eso ocurre muy pocas veces, en algunos casos. La generalidad es que nos quedamos sin saber mucho qué pasa. Esta es una niña que tiene las orejas separadas, tiene la boca pequeña hacia abajo, la nariz corta, múltiples rasgos que nos los vamos a encontrar en todos los síndromes, en todos los niños que tengan alteraciones. Y entonces, esta niña tiene una microdelección que es patológica y que se han descrito en varios casos y no tienen nada que ver unos niños con otros en la microdelección. Visto así muy rápidamente todo esto, vamos a ver qué vamos a hacer una vez que ya tenemos esos conocimientos con la evolución que tenemos de las técnicas. Clásicamente, todos estudiamos que las alteraciones del desarrollo embriofetal son de causas genéticas o ambientales separadas. Hoy día sabemos que esa separación no es tan real, pero sigue habiendo un cierto grado de separación porque nos dan información distinta cara a la prevención, por ejemplo. Las genéticas son todas las que ya conocemos y las de causa ambiental, pues los mismos fármacos, sustancias químicas, factores físicos, agentes biológicos, alteraciones de metabolismo funcional materno y factores ergonómicos. Muchos de ellos, menos riesgo de los que creemos, pero están ahí. Y voy a empezar dándonos dos cosas de los teratógenos y de los factores ambientales. Los factores ambientales tampoco tienen relación, digamos, patonormónica, pero dependen de cuatro grupos de cosas. En primer lugar, de la naturaleza de la gente. Cada gente tiene su efecto y, por tanto, o su variabilidad de efecto. Ya podemos intuir lo que puede pasar con cada uno de ellos. La dosis de exposición. Y esto, permitidme que haga un inciso, porque es tremendamente importante. Si yo os dijera que tengo un niño recién nacido que está con 40 de fiebre y le pongo un gramo de paracetamol cada ocho horas, me lleváis a juicio, evidentemente. Porque los tratamientos farmacológicos hay que hacerlo adecuado a las personas y a un niño de varios pequeños de años no le dais un gramo de paracetamol. Por tanto, eso no puede hacerse. Bueno, pues cuando medicamos a una mujer embarazada, estamos medicando automáticamente al embrión y al feto a dosis de adulto. Y es fundamental tener ese concepto claro porque no es que no se puedan manejar los fármacos en las mujeres embarazadas. Se pueden utilizar muchísimos fármacos. Pero sea cual sea el fármaco que se utilice, tiene que empezarse siempre por la mínima dosis e ir subiendo poco a poco. La mínima dosis del rango terapéutico. Y el menor tiempo posible que permita ese tratamiento. Porque estamos tratando indefectiblemente y hasta los más seguros, los fármacos más seguros, hay que darlos a dosis mínimas. Porque los riesgos teratogénicos nuevamente se calculan poblacional. Y no nos damos cuenta cuando damos un riesgo global que estamos dando un riesgo poblacional. Que significa que es el promedio de gente completamente resistente a los efectos adversos de ese fármaco, incluso teratogénicos. Los teratógenos más teratógenos del mundo produjeron solo teratogénesis en el 25% de los casos expuestos. Por tanto, es de los más resistentes, los más susceptibles y el promedio con una susceptibilidad igual. Ese es el promedio que sacamos. Porque la mayoría de la población se encuentra entre ese promedio. Pero cuando nos encontramos ante una persona en concreto, ya no sabemos si va a estar en el promedio promedio o va a estar en uno de los extremos. Por tanto, siempre hay que utilizar los fármacos adecuados y en las dosis mínimas. La constitución genética, bueno, hoy día con los SNIBI y las variantes genéticas sabemos que hay personas que son susceptibles o resistentes a muchas de estas y sabemos la razón de esa resistencia. O no. Y la cronología de la exposición, la cronología es fundamental. Porque si yo lo que tengo es un niño con un defecto producido en el periodo fetal y la madre lo tomo en el primer trimestre, me olvido de ese producto. O viceversa. Si la tomo después y era una malformación, me da igual. Por tanto, hay que tener en cuenta cuándo el fármaco, qué tipo de defecto produce el fármaco, cuándo lo produce y cuándo lo toma una determinada mujer o cuándo lo necesita una determinada mujer. Esos son los cuatro conceptos básicos. De factores ambientales no solo son los fármacos. Son fármacos, infecciones maternas, estilos de vida y otros muchos que no voy a entrar en ellos. Solo voy a decir que, por ejemplo, este es un efecto teratogénico, caritas, que veis, con los mismos rasgos dismórficos que os he encontrado y que las veremos en cualquier niño con alteración de microdelecciones o microduplicaciones. Pero estos son, junto con el defecto del tubo neural, producidos por el ácido valproico. Todos los teratógenos producen rasgos dismórficos. Todos. Exactamente igual que los que encontramos en cualquier alteración por microdelecciones. Aquí tenemos este niño que es más o menos como el que hemos mostrado antes y esta. Estas son exposiciones a fenitoína que eran rasgos que hemos visto antes a una de fenil y de antoína. Este es un dicumarínico que produce una talla baja, una alteración ósea con calcificaciones y esa nariz característica y otras cosas más. Y este es un antineoplasico. Bueno, pues para complicarnos la cosa es que muchas veces los teratógenos producen cuadros clínicos que son indistinguibles de los que son genéticos. Por ejemplo, este es indistinguible de este niño que ya veis que tiene la cara prácticamente y la nariz igual y tiene una chondrodisplasia puntata que va a tener las mismas puntadas que el otro. O este niño puede ser exactamente igual que alguno de los tipos de trisomía 18. Este niño tiene una trisomía 18. Por tanto, vemos como no tenemos especificidad en nada. Yo no voy a entrar más, pero nosotros hacemos unas hojas propósitos como esta para los médicos donde en una hoja decimos cosas importantes de cada uno de estos medicamentos. las tenéis en múltiples páginas web, incluso en la del ciber de enfermedades raras los tenéis, podéis acceder a ellos o me los pedís. Y recordaros simplemente que todos estos virus producen alteraciones del desarrollo, tanto de malformativa al principio del desarrollo como durante el periodo fetal. Simplemente que lo sepáis. Y otros factores ambientales, tenemos aquí el alcohol. Es la primera causa no genética de retraso mental. Produce alteraciones en todas las estructuras y en todos los órganos. Y no hay dosis mínimas que sea segura. Ni siquiera ese vaso de vino de vez en cuando que es bueno para la salud, tampoco. Porque no sabemos la susceptibilidad ni de la madre ni del bebé. O sea que hay que tener mucho cuidado con todo esto. La cafeína produce abortos. El tope máximo son tres tazas de café de las nuestras de aquí. Pero hay que recordar que la cafeína se encuentra en muchas otras bebidas. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Mucha gente toma mucha cafeína y puede producir abortos precoces y un poco tardíos. Las drogas producen alteraciones en múltiples partes de los órganos y sobre todo en el sistema nervioso central y espina bífida. El tabaco produce la anomalía de polan que es una alteración del flujo sanguíneo de la subclavia con lo cual se produce agenesia del pectoral y ausencia de dedos más o menos grave dependiendo de cómo sea la alteración de ese flujo. Y la comida basura y el tabaco produce en este cuadro que es gastrosquisis que es una rotura de la pared al lado del cordón umbilical por la que sale puede salir hasta el hígado o sea salen todos eso depende de cuándo se lo produzca y cómo se ha de grave. Dicho esto pasamos a las alteraciones cromosómicas de la genética. No voy a entrar a contaros cómo ha sido la evolución de las técnicas citogenéticas porque ya la sabéis con los FIS y todas estas pero sí que os voy a hablar un poco de las más actuales que nos están dando mucha información que son tremendamente útiles pero que hay que también saber entenderlas y saber enfocarlas. Hay síndromes de microdilección antiguos que se conocían desde hace mucho tiempo que se les llamaban síndromes de genes contiguos porque eran muy parecidos en muchas cosas y se pensaba que eran genes que tampoco estaban tan descuidados pero que eran genes que estaban seguidos y que solo hacían la variación. Bueno, todos estos existen para ellos sondas comercializadas y suelen aplicarse porque conocemos los síndromes y tienen algunos síntomas que nos dan la pauta para que podamos pensarlos. Aquí tenemos los clásicos que todos veis aquí. He querido poneros algunos, por ejemplo, para que veáis que el William Beuren que es uno de los más frecuentes quitando los dos del 5p- y 4p- y del 22q11-2 porque las caras son distintas. Este se sospecha con una sospecha clara si existe la atresa supravargular exactamente y si tienen el I.D. estrellado. Es decir, eso nos lleva a pensar que puede ser William pero la cara no. Aquí tienen los labios gruesos y es verdad pero hay otros muchos síndromes que tienen también los labios gruesos. Tenemos aquí el Prader-Willi no siempre los Prader-Willi tienen esta gran hipotonía a veces no tienen tanta hipotonía y pasan desapercibidos y cuando empiezan a ponerse gruesos y ya desarrollando otras cosas entonces empezamos a pensar en el Prader-Willi aquí tenemos una niña con Prader-Willi con una cara distinta también y aquí tenemos el Angelman y los demás pues ya veis que son todos casos que no tienen no podrías reconocerlos por la cara el Néstor por ejemplo la misma Geni que suelen ser niños gordos y con piel redundante esta niña la tenemos nosotros que tiene exactamente la misma microdirección es delgadísima tiene una delgadez extrema es decir y esta he puesto aquí la cardiofacial porque muchos de ellos ni tienen cardio ni tienen facial ni tienen nada porque tienen una variabilidad que de hecho se están encontrando en niños que solo tienen cardiopatía nosotros ya lo hemos encontrado y no cardiopatía con otro un cal sino simplemente comunicaciones interventiculares e interauriculares ahora puede tener caras normales o caras alteradas como vemos aquí incluso no tener ningún problema en el sistema nervioso central al tener los problemas graves que estamos viendo en el sistema nervioso central es decir nosotros por definición cuando nos llega un niño que tiene cardiopatía congénita le hacemos el FIS por si acaso porque estamos encontrando bastantes casos que en el momento del nacimiento lo único que están viendo o que se les pasa los rasgos pero luego los vemos en la foto y realmente y de hecho se ha visto que en alguno de estos niños los padres tienen la misma microdelección uno de los padres y haciendo la historia que tenía un pequeño soplo cuando nació pero que se resolvió totalmente y sin embargo tenía la microdelección exactamente igual que el hijo bueno las técnicas dos palabras porque las conocéis vosotros mejor que yo pero las técnicas se basan en fluorescencia y lo que vamos a hacer es detectar alteraciones de copias del ADN por pérdida o por ganancia en zonas intragénicas y el MLPA lo que se hace es estas técnicas lo que hacen es calcular cantidad de ADN entonces aquí tenemos si miramos la cantidad de todos los cromosomas de un control que es este y luego tenemos un caso medimos lo mismo pues lo que esperamos es que tenga la misma cantidad de ADN pero como lo sabemos pues así a ojímetro no a ojímetro yo creo que este este puntito está un poco más alto que este pero eso no me vale pero si me vale porque todas esas cantidades de ADN son números en realidad tienes una base de números que te permite calcular cuál es la razón que hay entre el control y el caso si divides los números del caso y el control si sale por encima de la unidad es que hay exceso si pasa por debajo de la unidad es que hay defecto entonces se normaliza todo esas divisiones y aquí lo tenemos este sería la media con un límite de confianza que serían estos dos de aquí y aquí estamos viendo que esa cosita que veíamos aquí está por debajo de la media y que en realidad es una delección del 5 del cromosoma 5 por tanto esto es muy fácil para algunos tipos de delecciones y de hecho hay ya salsas comercializadas aquí tenemos una que es de retraso mental y que aquí se pueden incluir o sondas que corresponden a trozos de partes de por ejemplo el brazo corto del cromosoma 4 o del cromosoma 5 o de otros síndromes por ejemplo del Rubinstein-Teybi lo que tenemos son cuatro sondas de los exones del gen y entonces pues hacemos el análisis los exones son estos el 2, el 3, el 5 y el 31 hacemos esta salsa y lo que tenemos es cada uno de los colores son los distintos síndromes que hemos visto y los azules oscuros son los exones los cuatro exones del Rubinstein-Teybi que como vemos este es el límite inferior de la normalidad y el exón 31 que es el más frecuente ese está afectado con lo cual esa presencia ya es diagnóstica ahora si no nos sale nada no es diagnóstica porque hemos analizado cuatro cuatro exones nada más tenemos que ver el resto hay en este caso concreto una salsa de los 31 exones entonces cuando vemos los 31 exones aquí tenemos todos son los 31 menos los rosas los rosas son de control y cuando hacemos la normalización vemos que hay 10 que no están colocados por orden para más seguridad hay 10 que están deleccionados con lo cual estos serían todos los exones del CRE antes habíamos visto que el 31 que es el más grande y además el más frecuentemente deleccionado estaba deleccionado pero ahora al hacer los 31 también tiene delección de todo esto con lo cual estamos viendo una delección intragénica si esto sale normal si sale así está alterado pero si sale normal no significa que no tenga el Rubikstein TV porque hay otro gen que está en el cromosoma 22 el otro estaba en el 16 que es muy poco frecuente pero que podría estar en ese caso o bien que tenga una mutación del gen que no sea una delección y es importante lo de las delecciones estas porque como ahora os diré después pueden variar mucho puede variar algunas veces la expresión clínica es decir puede relacionarse con uno de los rasgos más que con otro y eso es muy importante a la hora de programar un tratamiento anticipatorio de estos casos luego lo vamos a ver el CGH es la misma técnica solo que se hace una hibridación se marca el ADN del control y el ADN del caso de dos colores que lo tenemos aquí el ADN del paciente es verde y el ADN del control es rojo y se hibridan sobre un porta que tiene trozos de ADN de regiones normal de regiones conocidas y se hibrida sobre eso si hay una delección en el paciente va a haber menos verde y por tanto saldrá más rojo si va a haber una duplicación perdón si sale una duplicación va a ser más verde y si sale una delección va a ser más rojo porque hay más rojo en el control que en el caso es decir se hibridan y van cogiendo el que tiene una delección hibrida menos y por tanto sale menos verde y el rojo como tiene doble pues tiene más cantidad y al final lo que tenemos son los microchips estos microarrays que ampliándolo lo vemos aquí aquí cambian mucho los colores pero ese colorido es nuevamente como antes veíamos en el MNPA es de BISU que no nos sirve para nada pero estos son bases de datos numéricas que al final hacen lo mismo que hicimos antes representarlas entonces son todos los puntos de las ondas y si los dos límites de confianza que hemos visto antes si está por debajo el paciente sería una delección y si está por encima sería una duplicación eso es lo que nos da el CGH en la región que corresponda o en el cromosoma que corresponda luego se representa lo que nos dan luego los resultados del CGH es esto que nos dice esto está por debajo y esto está deleccionado y vemos toda la densidad de puntos que se han hecho aquí se ve la cantidad de puntos que se han hecho sabéis que hay CGH de 44 de 180 de 240 esa es la cantidad la densidad de ondas que tienen cuanto más densidad tiene más especificación para detectar los genes que están ahí y la alteración además este te da entre qué puntos de base se está dando la delección con lo cual te está diciendo dónde empieza la delección y dónde termina en el genoma esa delección y eso nos permite un programa que a mí yo lo admiro a esta gente que ha hecho esto el genoma browser que aquí ponemos las coordenadas y aquí nos sale este sería el cromosoma que estamos estudiando que en este caso es el 20 es el 2 no lo veo bueno esta sería la zona deleccionada que está terminal aquí y todo esto que sale así aquí son todos los genes que están incluidos en esa zona y además te marca porque no tengas que trabajar mucho te marca en verde los que están en el homín con lo cual tú pinchas aquí y te sale lo que dice el homín y si pinchamos ahí te dice que es este gen que está relacionado con el rasdomiosarcoma alveolar con el síndrome de Bardenburg 1 y 2 con el síndrome de sordera y defectos craneofaciales y de manos y si pinchamos en este te dice que tenemos una histona de acetilasa 4 lo cual es importante y el síndrome de retraso mental con brachidactilia entonces vas pinchando todo y dices pues mi niño no encaja en esto o mi niño evolutivamente no sé si va a encajar en esto y te va a permitir ir viendo la evolución y sobre todo ver si alguno de los rasgos encaja en alguno de estos síndromes pero puede ser que no encaje en ninguno y entonces dice bueno si tiene una microdelección esos no están ahí ¿qué ocurre? en las microdelecciones hay algunas que siempre tienen la misma el mismo tamaño y aún así tenemos niños con cuadros clínicos dentro de unas características pero distintos por ejemplo en el William Beuren pues algunos no tienen el iris estrellado muchos no tienen el iris estrellado otros no tienen otras características y tienen todos la misma microdelección hay una la semana pasada salió en el Nature Genetic un trabajo muy bonito que luego me voy a referir a él también donde y en otros trabajos anteriores se está viendo que hoy sabemos que los genes no actúan en una proteína y en un lugar sino que actúan en múltiples vías metabólicas sobre todo los de desarrollo actúan en múltiples vías del metabolismo y de hecho pues dependiendo en la vía que van actuando pueden ser capaces de dar lugar por sus alteraciones a distintas alteraciones hay un gen que altera la formación de los ojos que altera el sistema nervioso central que altera tienen por ejemplo sindactilia y prolidactilia y afecta el oído bueno pues actúa en distintas vías y se está viendo y lo que decía el otro día en el trabajo este es que hay genes que están ahí perdidos que lo que hacen es regular o modificar otros genes que no están en esa zona o bien simplemente pueden estar enlentecidos y ese enlentecimiento lo que hacen en este gen que os he dicho que produce todo eso es modificar su expresión es decir altera la expresión de ese gen y todo esto hace que cuando tengamos una microdelección completa igual no necesariamente vamos a tener todos los niños iguales entre otras razones también porque el resto del genoma es distinto es decir los genes no funcionan independientemente unos de otros nosotros hemos recibido los genes el niño recibe ese trozo deleccionado pero el resto de genes unos son de su padre y otros son de su madre y va a ser distinto del resto de genes que va a tener otro niño con la misma microdelección es decir que es un complejo sistema de acciones de interacciones génicas que se va a descubrir poco a poco pero se están haciendo muchísimos trabajos de hecho en el que os he dicho concretamente hay un gen que lo modifica en cuanto varíe su expresión y eso se ha visto ya en algunos de los trabajos que están haciendo tenemos también las microduplicaciones y sabemos que no existe especificidad como ya hemos dicho antes y las microduplicaciones son menos frecuentes y bueno hay dudas aquí pero os digo realmente en la clínica las vemos menos frecuentes ¿por qué? porque son generalmente menos dramáticas es decir son menos graves que las microduplicaciones y por tanto se piensa que están infravaloradas y al estar infravaloradas no se están haciendo CGH en esos niños que tienen una expresión mucho más leve y por otra parte hay otra confusión más yo creo que en estos trabajos que estamos viendo que están saliendo continuamente es que se está diciendo como dice aquí con un ejemplo lo veo mejor tenemos un caso que estudia el cromosoma 17 en la P13.3 que es donde está el gen LIS de la lisencefalia bueno pues estudia ocho casos bastante interesantes porque son ocho individuos que tienen microdelección y cinco individuos que tienen microdelección de esta zona pero que no incluye el gen LIS por tanto no tienen el síndrome de la lisencefalia y dicen que son que muestran un fenotipo que son completamente distinguibles entre ellos todos estos son microdelecciones fijaros cada niño es sin vertical es el mismo este niño tiene una nariz chata tiene un buen desarrollo de la mandíbula este tiene una nariz ancha tiene una gran retrosnatia este tiene una alteración mediofacial aquí alguno es hasta bonico es decir aquí tenemos uno con una nariz plana y al lado uno con una nariz bastante importante yo que he visto 50.000 no podría deciros que tienen estos niños pueden ser múltiples cosas teratógenos pueden ser múltiples genes puede ser múltiples no se puede distinguir por la cara y ahora os pongo la duplicación la duplicación pues nuevamente este niño a mí me parece guapo este tiene un retraso mental probablemente porque tiene una cara muy inexpresiva pero este no lo tiene tan inexpresiva pero mirad la cara de este que tiene una nariz completamente plana y este no lo tiene tan plana este tampoco y yo tampoco lo distinguiría de los de arriba es decir es que pasa que muchas veces los que hacen los estudios moleculares les mandan casos porque ya se está subiendo ese CGH en niños que tengan por ejemplo retraso mental o que tengan un rasgo así importante y cuando los ven que no han visto mucho dicen pues se parecen todos tienen las mismas orejas pero no la verdad es que no se puede hacer ningún diagnóstico de CGH o de algo así simplemente por la cara del niño aquí tenemos una micro duplicación del síndrome de William Buren acordaros como era la microdilección que tiene la cara con muchas alteraciones faciales son mucho más llamativas que la de la microdilección aquí son bonicos estas dos niñas son bastante monas quiero decir las orejillas las tienen un poco bajas y las tienen un poco despegadas pero cuántas el príncipe de Inglaterra también tiene las orejas es que son rasgos poblacionales y el otro caso bueno pues el niño este tiene la nariz todavía más derecha y no presentan estos autores inteligentes en el año 2007 dicen que no presentan un patrón de rasgos faciales que permita su identificación por un aspecto facial y eso es rigurosamente cierto y sin embargo estos sí que dicen algo interesante que estos niños tienen unas cosas contrarias al de la microduplicación porque por ejemplo entre ellas los otros son muy dinámicos hablan establecen esa conducta tan social que tiene la microdelección y estos no hablan pueden tener imposibilidad alguna de hablar o muchos problemas de lenguaje entonces eso diría bueno pues aquí tenemos una diferenciación bueno nosotros tenemos varios casos y hay muchos publicados de microdelecciones subteloméricas de niños que no han podido hablar nunca y otros que tienen problemas también de lenguaje es decir no hay nada que sea específico lo último ya que cuento de esto es que ya la secuenciación del gen va a ser lo que nos dé algo más de información y esta secuenciación del gen os la muestro para que veáis en el síndrome de Armstrong que es un síndrome muy muy fastidiado porque es evolutivo y tiene multitud de problemas endocrinológicos para mostrar que tiene 22 sexones 23 sexones perdón y que se van apuntando ya los números de alteraciones que se van encontrando en cada uno de ellos y en este síndrome en concreto la del 16 la mutación del cromosoma que está aquí bueno no lo tengo puesto se está empezando a relacionar tienen problemas renales problemas hepáticos tienen problemas de páncreas tienen una diabetes incontrolable es decir son niños muy complejos que se parecen mucho al síndrome de Bardem-Bidel y que muchas veces este caso en concreto que nosotros vimos lo habían diagnosticado de Bardem-Bidel y como era retrasado mental no le hacían caso estos niños no son retrasados mentales y cuando nosotros lo vimos tenían 23 años se ha muerto el año pasado cuando ya lo detectamos se le mandó a hacer el estudio y tenía la mutación ya tenía tal deterioro del renal y del hepático que no le podían dar ningún tipo de medicación para paliar otros de los síntomas que tenía con lo cual la calidad de vida es mucho mejor si se sabe desde el principio y se va adelantando uno a lo que se va presentando pero que ya os digo los renales los que tienen problemas renales graves son más los de un determinado exón mientras que los que tienen no tienen problemas renales tienen otro exón y ya se van haciendo estas definiciones porque puede orientar mucho en la detección precoz de estos niños orientar mucho en cómo tiene que irse estableciendo los tratamientos y paliar lo más posible la complejidad estructural dos cosas todo el genoma en el año 2004 salieron dos trabajos en dos revistas como Nature y Cells o Development o una cosa de esas en que dos grupos habían estudiado personas normales de la población y habían encontrado que tenían una cantidad de pérdidas y de ganancias de cromosomas ¿te acuerdas que lo estuvimos comentando cuando salió? zonas perdidas hay zonas invertidas zonas insertadas no patológicas de la población general copias de un gen variaciones del número de copias si por ejemplo señalamos en este cromosoma esta zona y marcamos tres genes que pueden ser tres zonas distintas pues la pérdida sería por ejemplo que pierda esa zona B del centro o la invertida que se cambien las dos o la insertada que aparezca aquí un trozo de otra parte o bien que varias copias de un gen y estas inserciones y duplicaciones pueden estar incluso en cromosomas diferentes no en esta línea como lo estoy poniendo aquí y variaciones de la región completa que están dando también en el mismo cromosoma o en distintos cromosomas y dijeron que realmente las personas nos diferenciamos mucho en cuanto a las variaciones no patológicas y además tenemos que tener en cuenta el 95% del genoma que son zonas no codificantes y esto es muy importante porque ese 95% tiene que hacer una función fundamental y se estaba viendo y se estaba estoy ya terminando estaba viéndose que se pensaba que regulaba la expresión génica se habían visto ya algunos trabajos en los que veías como las zonas no codificantes regulaban esa expresión y muy cerca de aquí tenéis a a escarmeta que está trabajando en ello y está haciendo unos trabajos preciosos realmente en Alicante y en el Nature de la semana pasada venía un trabajo en el que se ha visto se concretaba que había genes que se alteraban genes que no tenían mutaciones que no tenían delecciones y que una estaba regulado por una zona no codificante que estaba lejos de ese gen pero esa zona codificante lo que hacía es regular la función con el promotor del gen y la alteración de la regulación del promotor del gen hacía que hubiera una alteración de ese gen pero el gen no tenía ningún tipo de alteraciones es decir se está empezando ya a avanzar y esto yo creo que en estos 10 posibles años va a aumentar mucho esta gente hicieron un trabajo mundial es decir había personas de distintos lugares del mundo entre ellas ya veis que hay aquí algunos amigos nuestros que estaban colaborando y lo que hicieron fue ver las variaciones que había en grupos de personas que no tenían patologías así que pudieran estar relacionadas con alguna de ellas y solo os muestro el dibujito de las zonas que encontraron en cada cromosoma y era esto entonces todas las rayas eran variaciones unas por defecto y otras por exceso y el tamaño este indica el tamaño de la pérdida ya veis la cantidad de lecciones y duplicaciones y no son patológicas esto bueno ha hecho que se hagan bases de datos con las alteraciones que se van encontrando en distintas poblaciones porque cuando nos encontramos un niño con malformaciones toda la familia sana y ese niño con una microdelección pues no se podía antiguamente lo publicaba ahora ya no te lo publican ahora un niño con una microdelección y con malformaciones congénitas por mucho que digas pues este gen produce tal cosa y puede ser candidato no te lo publican salvo que sea una cosa muy excepcional tengan más niños en fin cosas así porque puede ser una variante de esas raras que no se ha encontrado todavía entonces lo más que se puede hacer es decir podría ser una región candidata o te vas a las bases de datos y dices pues no se ha encontrado en 2.000 personas o en 3.000 personas o en 4.000 o lo que sea y es el único modo de ir aproximándonos aún así se están describiendo microdelecciones y microduplicaciones patológicas todos los días no das abasto no das abasto ya se han encontrado en todos los cromosomas en todos los cromosomas y en varias zonas aquí tenemos todos los cromosomas con delecciones alguna de las cosas se me ha quedado anticuado eso en una semana se te queda anticuado porque están saliendo continuamente que se consideran patológicas porque no se han encontrado en población general porque se han descrito varios niños o bien porque es que había un gen ahí que se sabe perfectamente que produce eso si se tiene una alteración que son cosas muy excepcionales o algunas de ellas todavía están en proceso de ser confirmadas pero fijaros que hay muchas más delecciones que son azules y las verdes hay ocho nada más que son las duplicaciones las duplicaciones están infradianosticadas se han hecho hay estudios muy bonitos viendo por qué son más frecuentes o no son más frecuentes y efectivamente parece que se producen más frecuentemente las microdelecciones que las microduplicaciones y una de las causas que se está barejando es que cuando las microdelecciones y las microduplicaciones se producen en el único momento en que los cromosomas se rompen que es en la meiosis cuando hacen la recombinación pero sabemos que la meiosis recombina partes homólogas bueno pues lo que se produce son recombinaciones de partes no homólogas y entonces esas recombinaciones pueden ser entre cromátidas entre cromátidas del mismo par entre cromátidas del padre y la madre o del mismo padre todas las combinaciones posibles y cuando sea inter e intracromáticas se han visto que son más deletereas con lo cual podría explicar por qué las microdelecciones pueden ser más frecuentes que las otras pero no está nada claro el tema por tanto es muy importante este tipo de estudios con CGH y con toda la nueva tecnología porque nos da información aunque no sepamos interpretarla pero acumular esa información es una joya porque nos permite luego analizar grupos de niños que tengan las mismas alteraciones o parecidas ver en qué se imbrican y en qué porque hay algunas que imbrican la microdelección o la microduplicación y ver si los rasgos dismórficos o los rasgos malformativos que tengan pueden relacionarse con las zonas que no imbrican para ir viendo las diferencias de la variabilidad que existe y termino con una conclusión así general en que las características clínicas deben alertar sobre la posibilidad de una alteración de la estructura del genoma pero hay que fijarse que no hay especificidad y que la guía que nos tiene que llevar a hacer esa alteración estructural fina es cuando hay rasgos dismórficos no familiares evidentemente y acúmulo de ellos bajo peso por supuesto retraso de adquisiciones convulsiones muchas microdelecciones tienen sobre todo de la sustelomérica y algunas otras tienen alteraciones graves del sistema nervioso central y entre ellas tienen convulsiones algunas son convulsiones que son intratables son convulsiones realmente muy difíciles alteraciones del sistema nervioso central y físicas o funcionales anomalías oculares y auditivas se dan con mucha frecuencia retraso del crecimiento por natal alteraciones del lenguaje y comportamiento alteraciones endocrinas diferentes tipos de malformaciones mayores y menores todos estos conjuntos y la mezcla de todos ellos nos debe llevar a primero hacer un estudio cromosómico de alta resolución que es lo inmediato lo más barato y ahí se encuentran porque con la alta resolución cromosómica muchas alteraciones se van detectando ahí si eso sale bien si eso sale normal y las zonas susteloméricas que también es un MLPA que es fácil de hacer las zonas susteloméricas salen bien es decir en ausencia de causas conocidas pero fijaros que ausencia de causas conocidas es tomar el niño y decir la madre no ha tomado ningún factor teratogénico las exposiciones paterna y materna se descartan no es un cuadro conocido de un síndrome conocido vamos a hacer un cariótipo de alta resolución es normal como tiene rasgos así podría ser una sustelomérica la descartamos entonces si todo eso se ha descartado hay que hacer un CGH como mínimo lo siguiente será el next la next generation y las desde luego cuando se identifican genes la consecuenciación de los genes nosotros como vemos recién nacidos lo que hacemos es que si tiene cardiopatía congénita le hacemos un FIS si tiene cardiopatía congénita si además tiene rasgos dismórficos con más razón porque es más frecuente que cualquier otra y lo que hacemos vamos descartando primero todo en los casos que tienen cardiopatía congénita hacemos siempre un cariótipo de alta resolución y si sale normal hacemos si tiene cardiopatía el FIS y si tiene rasgos dismórficos y sale FIS y todo esto entonces hacemos unas subteloméricas y después de eso es CGH pero tiene que tener algo más que rasgos dismórficos tiene que tener un retraso cuando tenemos un niño con rasgos dismórficos y todo ha salido normal le preguntamos al pediatra cómo ha evolucionado en estos meses si la evolución es normal puede ser un niño feo pero si la evolución tiene algún retraso de adquisiciones o tiene problemas de alimentación o tiene cualquier tipo de algo que el pediatra como que no le gusta ahí sí le hacemos un CGH yo soy biólogo ni genetista yo soy radiólogo fenomenal no tengo ni idea porque no he visto nunca uno ¿vosotros habéis visto alguno? oye ¿y te preocupan las radiaciones? ahora te pregunto yo ¿te preocupan las radiaciones en las mujeres embarazadas? hombre hay efectos estocásticos y no estocásticos entonces ahí la doctrina se da lara la droga es una vida así no te puedes imaginar la cantidad de abortos absurdos que se han hecho este país por radiaciones cuando es infinitamente pequeño el riesgo vamos a ver tú no puedes predecir o sea tú sabes que hay bajo el des es un dosis dependiente y las dosis no dependiente entonces la dosis no dependiente sabemos que hay pero es como las megas no no puedes nunca asegurar nada en este mundo con la biología pero si una mujer está embarazada y ha tenido un accidente y necesita una radiografía no hay problema no 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 es que además la radiación para que altere no estoy hablando de otros problemas sino de malformaciones para la radiación que se necesita para que llegue al útero y afecte al desarrollo embrionario fetal tiene que ser por encima de 5 RAT y no hay radiografía que llegue a 5 RAT hay que hacer la mínima exposición ya pero te lo vuelvo a repetir aunque eso sí que se de malbiología sí que se hay matromaciones que son dosis dependientes y dosis independientes ¿cuáles son las dosis las que son de dosis independientes? las que están por debajo de 5 RAT esas son las poblacionales si es que es el problema el problema es que como nunca hemos barajado las frecuencias de las distintas malformaciones congénitas yo tengo un registro de 50.000 de niños y te puedo decir que las mujeres que han tenido radiografías por menos de 5 RAT más o menos hay que hablar también de cómo está la capacidad de reparar el DNA es decir muchas veces muchas veces lesionas el DNA y luego tú lo reparas que en estas crues de la dosis nunca se habla de la enfermedad no es la causa que produce la enfermedad sí pero el concepto poblacional es que si yo tomo todas las 50.000 madres de niños que tienen nacimientos sanos y las 50.000 que tienen niños con malformaciones y me limito a aquellas que han tenido radiaciones de menos de 5 RAT la frecuencia es exactamente la misma en las dos poblaciones por tanto como todo embarazo tiene un riesgo de un 6% para cualquier cosa nunca se le puede decir a una mujer este fármaco no te va a producir nada o esta radiación no te va a producir nada no este fármaco o esta radiación no va a multiplicar tu riesgo cualquiera que sea porque todos tenemos un riesgo es decir tú vas a tener el mismo riesgo de tener un niño con malformaciones si te hago la radiografía o si no te la hago porque la radiografía no modifica ese riesgo y es el riesgo poblacional es el único dato empírico que podemos manejar que es real porque eso pasa por ejemplo al aceobalproico o la talidomida o cualquiera de ellos tú a una mujer que tienes que darle al aceobalproico no le puedes decir te va a salir el niño con espina edifida porque puede no salir desde nada y sin embargo sí le puedes decir si yo te doy el aceobalproico multiplica tu riesgo por 3 el que tú tengas te lo multiplica por 3 ahora eso que significa pues por 3 como nosotros sabemos el riesgo de la población general podemos decir si el riesgo de la población general es de 1 de 0,4 por 10.000 que es más o menos el incremento de 3 es muy poco pero a la mujer cuando le dice riesgo ya se le nula entonces yo siempre digo un modo que me gustaría que lo aprendieran y los que tenéis un trato con mujeres así el modo es que le dice a esa señora mire esto multiplica su riesgo si usted no se toma este fármaco y le da una convulsión y se muere ese es el máximo riesgo para usted y para el niño ahora usted cuántos años tiene y te dice 28 es fantástico usted tiene miedo de tener un niño con síndrome de Down y dice no ¿por qué? porque el riesgo es muy bajo ¿sabe usted cuál es el riesgo del síndrome de Down para su edad? uno en 700 ¿sabe usted cuál es el riesgo que usted tiene poblacional pero adaptado que usted tiene por tener un niño con espina bifida por tomar el ácido valproico? uno en dos mil y pico ha dicho algo que mucha gente se pregunta ¿no? es que desde la primera célula si se produce el año la primera célula ya se apunta todo el desarrollo mal formativo ¿no? ¿hay evidencias o haya estudios en diagnóstico genético de implantación acerca de de la influencia que puede tener la técnica hay hay unos trabajos maravillosos en el ratón que lo que muestran es cómo se hace la diferenciación celular no se ha visto que son procesos epigenéticos hay uno que se compone en hecho o en elante no sé cuál de ellos que lo que hicieron fue marcar las dos primeras células las dos primeras células se dividen es curioso porque cuando se forma el cigoto se expulsa el segundo corticulocular de la mujer ese segundo corticulocular es fundamental para el desarrollo fíjate que nosotros cuidamos que se va por allí y se tira bueno pues se queda marcado se queda pegado en la membrana de ese cigoto todavía no lo ves porque todavía no se han fusionado los dos núcleos queda allí y se forma en el punto de alentaje se forman unas proteínas de adhesión que cuando ya se fusionan los dos núcleos y se empieza a formar el uso mitótico esas proteínas captan una de las fibras de un extremo del uso y otra del uso con lo cual obligan a que el uso sea la parte de la célula aquí con lo cual la separación de las células tiene que ser siempre paralela a donde está el corticulocular el corticulocular obliga a esta división y esta división lo que hace es que luego vieron que la parte de arriba la llamaron arbitrariamente la parte polar o animal y la parte de abajo vegetal y luego la segunda división que tenemos dos y aquí fue donde marcaron una de ellas con una de ellas la marcaron de rojo de desaparecente y vieron cómo se dividían porque estas dos se pueden dividir ya ahí no enfuele el corticulocular en la división por lo cual se puede dividir así o se puede dividir así y de hecho se divide cada una de una manera y luego ya la siguiente se va dividiendo de distintas formas pero pues estas dos primeras las marcaron y vieron que cuando se forma la mórula en el centro y está rodeada todavía no ha empezado a hacerse el cortocito y sobre todo cuando ya se empieza a hacer todas las rojas que estamos formando en la masa interna todas las que habían marcado infigenéticamente por lo cual hay ahí ya como una predicción infigenética que fueron los primeros que demostraron que hay una dirección infigenética del metro y luego esas divisiones que te digo que son de este sentido perpendicular no están dirigidas por señalizaciones moleculares por ejemplo en las que se quedan cuando se forma se quedan con la parte vegetal esas tienen muchos del gen CD por 2 que es un gen que da lugar al plástico y las que se quedan dentro cuando ya se van dividiendo se van quedando unas dentro y otras afuera pues las que tienen parte vegetal y animal se dividen de forma una por dentro y otra por afuera con lo cual siempre la parte vegetal va a quedar hacia afuera y va a haber una distinción hay otro gen que lo que hace es montar la localización celular el montar la localización celular estimula la producción de uno de los transcritos estos que dan lugar al trofoblasto y si está en la parte de dentro anula en uno de los que hay un que impacta en este sentido anula la expresión de ese gen y por ejemplo estimula el danos por ejemplo entonces eso lo que hace es que esta célula ya está predeterminada para formar en la parte de dentro y así va formándose hasta que se terminara la implantación ¿qué ocurre? bueno pues ha habido muchos estudios que se han hecho en implantación pero sobre todo se han comparado y esto son estudios humanos ya porque no ha habido mucho se han comparado niños que habían nacido con diagnóstico pre-implantación y niños que se han estudiado algo así como mil no sé cuántos genes y niños que nacían con los humanos tomaron muestras de cordón y de sangre con lo cual tenían ahí no de placenta y de cordón y compararon los resultados los niños que habían nacido con diagnóstico pre-implantación tenían diferencias en la meditación entre el cordón y la sangre del cordón y la placenta lo cual supiere que ha habido ahí un problema de separación de las células que van a durar la placenta y cuando comparaba con los ojos no sabía que el diagnóstico normal tenía muchas más alteraciones de meditación los que habían nacido por el cordón esto sin embargo para mí no significa que sea por el diagnóstico prenatal puede ser por todo lo que va alrededor de las técnicas de reproducción asistida porque la maduración la cantidad de genes que intervienen en la maduración del óvulo y de la espermatoférez son enormes y además fíjate que cuando el óvulo está madurando está sintetizando se han encontrado 14.000 transcritos 14.000 de familias distintas de familias distintas que son absolutamente necesarias para ayudar a que se forme primero el ciboto y luego que ayudar todos los procesos que miran hasta la implantación y de hecho muchas de las sustancias que forman parte de por ejemplo el problema del implinking son maternas y es muy bonito porque yo tengo un trabajo que la mórula de 8 la mórula de 8 es como ya el winner ahí ocurre todo resulta que hay una sustancia que está siempre en el citotrano es una DNA metrista que es MS creo que es OLS y la otra S de O y la E de O está en el núcleo y está siempre así excepto en la mórula de 8 la mórula de 8 la del citotrano pasa al núcleo y son necesarias las dos para que se produzcan el críneo y cuando miran las células ya en el 16 ya no están en el núcleo están en el 16 es decir que hay muchos procesos en la de 8 es cuando se empiezan a localizar las distintas casas para los que están afuera dependiendo del nivel de separación es una cosa bienísima yo tengo hecho esto lo he mandado a publicar a varias revistas que me lo han rechazado por colectivos puramente cremallísticos no te puedes imaginar porque yo lo han entendido mal yo quería decir que el diagnóstico primatal de implantación tiene que hacerse cuando el beneficio cuando el riesgo de la madre es mucho mayor que el riesgo de la técnica por ejemplo cuando la madre tiene una mutación o cuando la madre tiene una alteración de cromosómica que el riesgo 50% 25% son los máximos riesgos que pueden tener pues hacer eso es lógico porque la técnica puede tener riesgo a largo plazo que es lo que se está viendo riesgos para luego de esa desacrescentralidad sea alteraciones de las células T procesos inmunológicos de cáncer y demás así se dice entonces ese riesgo vale pero estar obsesiendo a mujeres de más de 40 años para llevarse un niño a casa bueno hay una postura estamos aquí en cualquier sitio lo hacen en corrompuligales y se ha comprobado y eso está publicado en multitud de trabajos que las mujeres con más de 40 años que tienen este diagnóstico de implantación no se llevan más hijos vivos a casa que si tuviera un embarazo espontáneo es decir ahí hay mucha mucha base digamos que le dedica de biológica y epigenética que está montando es muy importante todo eso y el propósito bueno hay un señor que dice que el futuro del diagnóstico pre-implantación es el propósito por las dos y hay trabajo en ratones se han creado se han creado unos unas unas embriones de tres células que han cogido que sean las tres con el polo animal las tres con el polo vegetal y las tres con el polo con los dos con el animal y vegetal se han observado que cuando el embrión tiene los dos de la animal y vegetal el 85% llegan a ratones normales las que tienen solamente A el 25% llegan a ratones y las que tienen solamente V vegetal no llega a ninguno empieza el desarrollo y se paraliza entonces hay gente que quita dos dos lactómeros que quita uno de los lactómeros es decir que no solo depende del número sino del tipo de lactómeros que se quiten puede afectar me digo que todavía no se ha demostrado el nombre porque es muy difícil pero que hay bases biológicas porque se ha visto también en ovejas y se ha visto en mamíferos por lo cual no somos tan diferentes muchas gracias 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 gracias